Hola, José Gregorio. Hola, Alberto, ¿cómo estamos? Mira, segundo, mentira, el tercero de los programas, y está interesante, vamos a hablar de los municipios y cada vez nos estamos acercando más a las elecciones municipales, ¿no? Y entonces todo esto es propicio para que entendamos un poco cuáles son esas interacciones ciudadano-autoridad y, digamos, aquellas formas de agrupación in between, en el medio de todo eso, las asociaciones de vecinos, los concejales, cómo interactúan las asociaciones, digamos, que hacen vida en los municipios y usos, porque tú tienes urbanizaciones que son eminentemente residenciales, pero entonces vemos que hay una inmersión de otro tipo de actividades y eso genera a lo mejor ciertas cosas. Cuéntame, ¿qué opinas tú de eso? Mira, eso ha sido una lucha de los vecinos. Tú sabes que hay una frase que puede ser hasta incómoda, ¿no? Los vecinos pueden participar. La participación se le ha negado muchas veces, se le ha limitado. Otras veces los vecinos han exagerado en su participación como queriendo gobernar. Entonces, un punto neutro que hay que llegar, donde el vecino se haga sentir, haga asegurar su necesidad dentro de los marcos en la ley, sin llegar a sustituir a autoridades, pero también es cómo las autoridades interactúan con estos vecinos, y a través de qué, cómo se acomponen a sus vecinos para poder actuar. Es decir, que pudiéramos denominar este encuentro participación vecinal. Perfectamente. Y asociaciones de vecinos. Perfectamente. Y si invitamos a alguien. Excelente. ¿A quién? Un candidato. ¿A quién? Mira, este es una persona que yo conozco. Esta asociación de vecinos, Alhuaca, Altamira de la Castellana, cuando yo trabajaba en el Provincio de Gobernador de Sáez, era muy movida y se había sido muy movida, igual que fue la asociación de comerciantes de los cortijos, cuando trabajaba con Mendoza. Son asociaciones que se han caracterizado por luchar. A veces, a los efectos de las autoridades, decían que incómoda a estas personas, porque eran personas que se apretaban y insistían en sus condiciones. Ese es el trabajo del vecino. Es una persona que tiene una condición muy especial, porque fue el presidente de la asociación de vecinos. Pero, sin ser presidente, tiene que fungir como tal, porque no lo autorizan las asociaciones de vecinos a registrar la modificación de su documento. Eso también nos entra en un tema que yo he desarrollado, que es el de registro, notaría, las asociaciones de vecinos, cómo te ponen. Entonces llega una acefalía generalizada de las asociaciones que resultan en la negación del derecho a participar. Claro, y el derecho a elegir. ¿Y de quién estamos hablando entonces? ¿Quién vamos a invitar? El ingeniero Conquí Cárdenas. Enrique Cárdenas. Enrique, ¿estás ahora por allí? Vamos a ver. Enrique, ¿cómo estás? Listo, aquí estoy. Qué bueno, bienvenido. Vamos a ver que aparezca en la cámara. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Placer en saludarlos, amigos. Muchas gracias por su invitación. La verdad es que me ponen un compromiso, porque es un tema que nos apasiona, y supongo que ustedes tienen un tiempo limitado. Por lo tanto, cuando sientan que me estoy encadenando, pues tienen la autorización para acordarme. Mira, no, no, José Gregorio es el que va a llevar esto. Ahora, independientemente a que nos vamos a nutrir de tu experiencia, digamos, específica de Aruaca, hay muchas cosas que son comunes a los municipios de Caracas y de Venezuela. Es decir, que estas reflexiones vamos a tratar de hacerlas lo suficientemente amplias para que desde donde nos vean sepan que tenemos las mismas dolencias y las mismas reflexiones, ¿no? Claro que sí, seguramente. Yo creo que cogíamos todos por la misma pata, o muchos cogíamos por la misma pata. Así es, bueno. Así que bueno, adelante. Mira, Cárdenas, primero que nada, háblanos de los vecinos, las asociaciones de vecinos, como órganos dentro del sector, y después las asociaciones de vecinos frente a las autoridades municipales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, amigo, la verdad es que mi experiencia ha sido muy interesante porque yo me estrené como dirigente vecinal, mejor dicho, yo me estrené como dirigente empresarial cuando yo estaba ejerciendo profesión y trabajaba en Ciudad Guayana. Yo pertenezco a la promoción de dirigentes empresariales de los años 80. Sí, de los años 80. Inclusive el compañero dirigente empresarial es Jorge Roy, quien llegó a presidente de Fede Cámara. Yo llegué a Consejo de Comercio, yo estuve en el directorio de Consejo de Comercio en varias oportunidades, y siempre quedó lógico. Nosotros, yo sentía que cogíamos por algún sitio, porque había dirigentes empresariales que teníamos que trabajar todos los días, y había dirigentes empresariales profesionales. No sé si me explico. O sea, dedicados exclusivamente a eso. Entonces, obviamente, nosotros, esa generación joven de dirigentes empresariales, no logramos involucrarnos al 100% y dedicar nuestro tiempo a nuestro sector. Pasados los años, se me presenta la oportunidad, siendo vecino acá en la castellana, se me presenta la oportunidad de conformar, comenzar a estructurar los consejos comunales. Entonces, creamos los consejos comunales con un gran sacrificio, porque había una gran... La gente siempre decía, yo no, a mí no me gusta esa chaqueta que me están poniendo, porque eso me suena a gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, al final del camino, logramos registrar, con todas las leyes en el 2007, 2008, el Consejo Comunal de Altamira y el Consejo Comunal de la Castellana. Lógico, eso me permitió a mí ingresar, de alguna manera, a la Asociación de Vecinos de Altamira de la Castellana. Yo recuerdo que tuvo una participación muy fuerte en los casos, por ejemplo, de Quinta del Honor. Yo creo que si Aruaca no se ha participado en ese momento, quizás el municipio no se ha tenido el empuje necesario para poder tomar esa lucha hasta el final. Claro, en ese momento, bueno, yo creo que tú participaste en ese evento de la Quinta del Honor. Eso fue, eso es una referencia para nosotros, porque la verdad es que cuando nosotros establecemos nuestras discusiones con uso no conforme, siempre sale la Quinta del Honor a surgir ahí en el tema. A nivel nacional. Exactamente. Y logramos, y no solamente se logró llevarlo a nivel nacional, sino que cerró. Fue un capítulo que se concluyó. Cerró la Santa María. Tuvo que buscar otra ubicación. Entonces, volviendo al tema de esa participación, eso inicio en la asociación de vecinos. Nosotros siempre, yo siempre me he quejado muchísimo, es como los benditos condominios. Los condominios siempre, la gente exige, pide, pero no participan. Bueno, las asociaciones de vecinos estamos en iguales condiciones, en las mismas condiciones. Hay mucha gente que estaría dispuesta a participar, pero a través de un celular. No quieren participar activamente porque eso representa tiempo, porque eso representa enfrentarse en un momento determinado a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Enfrentarse entre el mismo vecino, porque vamos a estar claros, si estamos hablando de un uso no conforme, es un vecino propietario de limón. Exactamente. Por ejemplo, dedicado al comercio frente a otro vecino que no quiere que su entorno se condamine. Quiero proponer algo. Date cuenta que Eduardo habló de los usos conformes y tú también en los usos conformes y mencionaron el caso icónico de la Quinta Leonor. Para quienes no conocen el tema, digamos, de Caracas y específicamente Chacao, la Quinta Leonor, ¿por qué no explicas brevemente en qué consistió? Y vamos a dedicarle unos minutos al tema del uso conforme y la importancia de las asociaciones de vecinos en ese tema, ¿no? ¿Qué te parece? De acuerdo. Vamos a tratar de hacerlo muy breve. En Altamira, la actividad comercial se permite, actividad comercial en general, hasta la Quinta Traversal. Quinta Leonor está en la Cefa Traversal. Entonces, Quinta Leonor alegaba, entre otras defensas, está Clínica Ávila, está la panadería, está la frutería, está Conway, está otros comercios que también son igualmente comercios. Entonces, ¿cuál era la justificación? Mira, un momento, existe la clínica, pero la clínica tiene su uso asistencial permitido en la zonificación. La panadería es lo denominado comercio vecinal. Tú no puedes hacer una urbanización que no tengas una panadería, una farmacia cerca, que la persona que necesita un medicamento a las dos de la mañana, la farmacia más cerca la queda a cinco kilómetros de distancia porque la zonificación no lo permite. Entonces, son comercios que se insertan dentro de las actividades ordinarias de coincidencia. Igual pasaba con el vivero. Y también para advertir, la quinta del honor era venta de ropa. Sí, venta de ropa. Que ellos tenían una entrada de la quinta por la sexta y una entrada por la, y otra, otro inmueble que era más abajo de la sexta, la unificaron como solo inmueble y la entrada principal era la sexta. ¿Qué pasa? No es estar en contra del comercio per se. Es el respeto uno a la zonificación del entorno y segundo, otro punto importante es que era un comercio que adicionalmente tenía una frecuencia de usuarios de lunes a domingo que no permitía el descanso y las colas, etcétera, 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 más la cola normal de la cliente. El impacto era, sí o no. Entonces, los vecinos lucharon fuertemente porque ese era un problema que venía desde el Distrito Sucre del Estado de Miranda. No era nuevo, no era achacado por achacado, venía heredado hasta que la lucha, después de 12 juicios distintos, se pudo por fin sacar a Quinta Leonor, por lo menos paralizar la entidad comercial de Quinta Leonor. Perfecto, el uso no conforme. El uso no conforme en ese caso. Y hay importancia de la asociación de vecinos o la agrupación. Claro, claro, Aruaca llegó a Isla el liderazgo porque estaba dentro del territorio de Aruaca. Ahora, José Gregorio dijo quizás el punto importante y una de las cosas, bueno, uno de los puntos importantes, él habló de comercio local y luego habló de comercio metropolitano. El impacto, el impacto de la Quinta Leonor en ese sector, en esa organización, fue, como dicen ahora los muchachos, brutal. Porque no estamos hablando de, bueno, hoy en día, hoy en día, por ejemplo, la flor de Altamira que está al frente de donde estuvo la Quinta Leonor se ha transformado en el cafetín de la clínica de Ávila. Una clínica que recibe gente de todo Venezuela e inclusive viene gente de afuera a ver si hay. Entonces, lógico, ya el impacto de la panadería, que era una panadería local, un comercio local, ahora es un comercio metropolitano, un comercio donde viene gente de todas partes, un comercio que dentro de poco hace 24 horas y una organización como Altamira, como la Castellana, donde el uso residencial es lo que a partir, sobre todo a partir de la sexta hacia el norte, es lo que existe, pues definitivamente eso nos cambió la calidad de vida. Gracias a Dios que la Quinta Leonor pudo solventarse en ese momento, pero a partir de ese momento, bueno, se había mantenido muy esporádicamente, habían casos muy esporádicos, pero lo que estamos viendo en los últimos dos años o tres años de la agresividad con la toma de los inmuebles en Altamira la Castellana y ahora estoy descubriendo un común denominador, todos son nuevos emprendedores, son emprendedores, entonces se defienden con ese escudo de emprendedores y alegan su derecho al trabajo. La categoría de emprendimiento como justificación para incumplir las normas. Exactamente, un emprendedor que esté iniciando una actividad y no tiene la menor idea por dónde empezar, yo empezaría por decirme si me voy a ubicar aquí déjame ir a la autoridad para ver si puede untarle un negocio aquí. Bueno, pero es que la autoridad parece, la autoridad pareciera que de alguna manera es la que entorpece a los vecinos más que a los emprendedores. Bueno, yo, yo ahí, yo ahí conozco un poco el, 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 el detalle y lógico, de repente uno puede alegar el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, pero también entiendo que esa, esa, nosotros estamos trabajando con ordenanzas que datan de muchísimos años atrás y que con la velocidad que nosotros aspiramos no se pueden implementar y entonces yo, yo particularmente, Enrique Cárdenas, he tratado con los vecinos que me han solicitado mi opinión, a todos los he estimulado, motivado para que vayan a los tribunales y ejerzan acciones este, por su cuenta y no esperen la reacción de la, de la, de la, de las autoridades. Sencillamente porque eso va por el canal de 60 y nosotros necesitamos ir por el canal de 120 o 120. Un punto en contra de la zona de vecinos, en los mismos puntos de urbanismo, porque por un lado hay luchas que tú dices, mira, legalmente tienen, deben tener todo el apoyo, pero también he visto casos contrarios donde asociaciones de vecinos se oponen agonidamente a un uso permitido. Recuerdo una vez dando clase en Ciudad Bolívar hubo una organización donde los vecinos se negaban a que se estelara una bomba de gasolina porque eso, eso causaba explosiones. La única explosión que yo he visto en eso es cuando llegaron los marcianos a la independencia y bombardearon con sus rayos gamma la bomba de gasolina. Y la película de Rambo. También. El caso de dos urbanizaciones en Caracas que tienen sonificada, permisado, autorizado una clínica de grandes proporciones desde los años 60 cuando se aprobaron esos urbanismos y los vecinos se oponen a que haya una clínica. Digo, mira, un momentico, aquí coge pausa. Aquí la clínica está en el proyecto aprobado de la urbanización que no se ha ejecutado. Es otra cosa, pero la persona tiene todo el derecho del mundo a ejecutar su clínica porque está en la ordenanza, está en el proyecto de la urbanización, está en todos los instrumentos jurídicos. Entonces, cuando, cuando la vivienda, cuando el inmueble, mejor dicho, tiene una destinación, aunque a mí diga que me afecte, yo tengo que respetarlo. Ahora, cuando la vivienda no tiene el uso y se pretende, una vez cuando los vecinos con mayor fuerza y con todo el apoyo del mundo y con todo el apoyo de las autoridades, me opongo a este uso. Perdón, perdón, adelante. Enrique, quería preguntarte porque, y lo he dicho varias veces, yo no soy, cuando digo que no soy vecino de Chacao es que no soy residente y no ejerzo voto. Lo que pasa es que quienes estamos, digamos, en esta zona central, Sucre, Baruta, Chacao Abilibertador, nos queda prácticamente a menos de 10 minutos, digamos, por donde lo agarre, ¿no? Entonces, uno hace vida en todo esto y hemos visto también una proliferación de actividades que, yo porque no me he metido, digamos, en la profundidad de la norma, a ver como tal, pero sí se ve que hay una proliferación abierta de ciertas actividades que tú no sabes si se consta o no. Por otro lado, este, hay quienes se quejan de que ahí puede haber, digamos, alguna, una movida de permisos. Tenemos casinos. Ah, bueno, los casinos. Entonces, me gustaría, Eduardo, que nos hables un poquito también desde esa perspectiva de director de asociaciones vecinales como se ha visto en estos últimos años y más recientemente en estos últimos meses y semanas con ocasión a esta abierta campaña por las alcaldías. Las alcaldías, porque volvemos, no vemos que sea diferente. Bueno, las lucecitas no están en baruta de la misma manera como están en Chacao, pero eso es otra cosa. Bueno, déjame decirte que en estos días venía bajando. La verdad es que hay cosas que hay que decirle. Venía bajando, almorzamos con unos amigos en Los Naranjos y venía bajando con mi esposa por Los Naranjos y un almuerzo eso que se prolongó hasta las siete de la noche. Cuando entramos a la Boulevard Cafetal, aquello parece una boca de lobo. Increíble cómo está oscura todo ese sector y cuando llegamos al distribuidor Altamira para subir hasta la Castellana donde nosotros vivimos, bueno, que yo es la, de verdad, hay que quitarse el sombrero con esa iluminación que tenemos. Bueno, este, en cuanto al comentario de José Gregorio de esas cosas que a veces las asociaciones de vecinos o dirigentes de asociaciones de vecinos temas que toman como un escudo y algo que es escrito en piedra. Este, la verdad es que yo no comulgo con eso. Yo estoy más de acuerdo en que nosotros como dirigentes vecinales nos debemos a nuestros vecinos, nos debemos a nuestras asambleas de vecinos y yo me plego, yo puedo sugerir, pero yo me plego a lo que la mayoría nos señale porque en todo caso ellos son los dueños del patio y nosotros simplemente somos un brazo ejecutivo. Nosotros sí debo confesarlo habíamos mantenido muy buenas relaciones consejo municipal con las autoridades tanto con el ejecutivo como con el legislativo. La situación comenzó a a tornarse un poco yo diría que un punto de un punto de quiebre surgió con un tema de un cambio puntual de zonificación allá abajo en la avenida Blandín. eso fue en el 2017. A partir de ese momento la percepción que nosotros teníamos de esa relación tan fluida y que nos entendíamos la parte política con la parte vecinal con la dirigencia vecinal ahí se rompió ahí se acabó una luna de miel que duró probablemente dos o tres o cuatro años pero ahí terminó entonces a partir de ese momento porque porque debo también aclarar que parte de los problemas que nosotros venimos llevando en el hombro con esos usos no conformes con esas densidades con esas lagunas que hay en los porcentajes de construcción para llamarlo de alguna manera y entonces resulta que este aparecen los edificios y en el momento que le dan la habitabilidad al día siguiente tienen dos pisos más etcétera 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 este yo considero que ha habido mora y eso se le debe exclusivamente a las autoridades legislativas que son las que le corresponde este iniciar discutir proponer la ordenanza y mucho más en materia urbanística entonces nosotros tenemos muchísimos problemas en nuestra legislación nosotros tenemos cosas que o sea los hechos nos han sobrepasado pero no hemos sido capaces de reaccionar aún cuando nosotros los vecinos estamos comprometidos conllevar adelante un llámelo PEDUR plan de desarrollo urbano local llámelo plan especial llámelo ordenanza marco etcétera llámelo lo que sea nosotros tenemos proyectos trabajados inclusive con la misma comisión de gestión urbana en la anterior consejo municipal que está listo para ser discutido y no ha podido ser discutido entonces eso nos ha traído como consecuencia esos problemas con los usos no conformes que te repito ahora con la herramienta esa que ese escudo que nos sacan de los emprendedores el derecho al trabajo etcétera etcétera la verdad es que yo no hallo como decirle pero bueno y entonces el derecho de nosotros los vecinos a no perder nuestra calidad de vida ¿dónde queda eso? pero fíjate esa esa yo diría que muchas veces uno ve desde el punto de afuera de si está participando de la vigencia vecinal de ese derecho de los vecinos esa vigencia vecinal y el problema que se presenta en muchos sitios donde por ejemplo te tranca una calle en beneficio de los vecinos pero afecta a vecinos de organizaciones aledañas porque no es calle sea una calle de interconexión por ejemplo la calle el morado frente a la calle Santa Ana no hay paso un parque que de repente pasa a ser propiedad exclusiva y de uso exclusivo de los habitantes de esa manzana porque la calle está claro porque esas organizaciones estaban previstas de que esas calles eran transitables para aliviar también ciertas partes entonces vemos que este existe un conflicto de derechos que son resueltos atendiendo digamos a ciertos intereses porque por supuesto vamos a tener siempre una excusa el derecho al trabajo o la seguridad vamos a hacer ahora por tal cosa y no se está atendiendo de una manera digamos amplia general sino que son como cosas muy puntuales una cosa que a mí me preocupa es que al parecer nos encanta hablar de este tipo de cosas pero el vecino se queda como que está buscando una solución específica pero no le gusta lo mismo que tú dices Eduardo que no se quiere involucrar pero es que no solamente quiere entender varias cosas yo creo que esto es un tema y por eso que tenemos estos conversatorios de educación vecinal de educación ciudadana y en esa línea de educación ciudadana y hablabas de los planes sabe el vecino exactamente que existen distintos planes y cómo se llevan y cómo se ejecutan o no pudiéramos hablar más o menos de eso cómo es esa aproximación de los vecinos por ejemplo en Aruaca y también me gustaría que nos dijeras un poco Eduardo que tuviste oportunidad de conversar y participar como observador en lo que pasó en Prados del Este y Prados del Este tienen un caso interesante ¿no? Muy interesante pero fíjate obviamente tenemos que decir con toda seriedad que estos dos años el 2020 el 2021 lo hemos perdido por la pandemia nosotros teníamos ciclos continuo en Aruaca y muchas asociaciones de vecinos aquí en Chacao lo hacían y lo hacíamos y lo hacíamos conjuntamente con Aruaca inclusive la asociación del Rosal la asociación de los Palos Grandes el Bosque en fin la floresta y hacíamos actividades conjuntas para explicar cuáles eran los planteamientos de las diferentes juntas directivas y que si estaban de acuerdo pues impulsarlo en el sitio correspondiente pues en este caso gestión urbana que es la comisión natural nuestra para intercambiar bueno pero lamentablemente con esta pandemia ese tipo de encuentro presencial se ha terminado prácticamente es casi nulo y los y los y los y los y los contactos a través de estos medios Zoom nosotros hemos hecho la junta directiva actual de de vecinos Aruaca ha hecho este esfuerzo extraordinario Rafael García Planchar este Gonzalo Ibarra Gonzalo Colimodio todos los que los que participan ahí María Victoria Sauliano Tulio Pérez Serrano en fin Adrián Harding mucha gente ha hecho esfuerzo por tratar de educar un poco a la gente que esto es un medio que es el que tenemos actualmente para para evitar un poco el distanciamiento para evitar para lograr el distanciamiento esa bioseguridad necesaria con esta pandemia entonces pero ese contacto presencial lo hemos perdido y eso ha sido un factor importante para que nosotros podamos llevar adelante seguir explicando porque definitivamente nunca es suficiente nunca va a ser suficiente y esto es algo dinámico algo que va cambiando este la el diagnóstico que nosotros teníamos ayer antier me conseguí con la con la directora de la OLPU Soraya este oye se me olvidó el apellido de Soraya Soraya si estás escuchando discúlpame es la directora de la OLPU aquella de la alcaldía este y ella me decía nosotros hicimos en el 2012 el pedul del 2012 aquí se hizo se levantó un diagnóstico hicimos unas mesas de trabajo cada asociación de vecinos nombró a uno o dos representantes técnicos nosotros nombramos en Aruaca a Aurora Contreras y a Adriana Vega a quienes bueno nunca nunca perdón cuando está el pedul en Mora bueno es que ese proyecto óyeme es que tienes razón tienes razón ese proyecto está ese proyecto está listo desde 2013 pero ese proyecto ese proyecto ya estaba en Mora para 2013 claro no 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 bueno ese proyecto yo yo creo que tú deben saber mucho más que yo de eso yo creo que cuando Irene ya se estaba hablando del pedula etc pero en este caso con Emilio Braterón ellos habían hecho un acuerdo de pedulio un compromiso Emilio cumplió con su compromiso yo debo decirlo responsablemente Emilio cumplió con su compromiso este e inclusive la alcaldía metropolitana financió mucho mucho del trabajo que se hizo de campo ese 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 trabajo previo impactos viales ese diagnóstico que todavía existe ese diagnóstico eso está por escrito probablemente haya ah bueno y les comentaba lo de lo de Soraya porque ella me decía que ese trabajo que existe desde el 2012 2013 se va a utilizar ahora pero se va a utilizar actualizado lógicamente hay que actualizarlo ya nosotros acabamos de hablar por ejemplo de comercio metropolitano nosotros en el 2012 no teníamos comercio metropolitano en nuestra zona hoy en día tenemos Locatel por ejemplo un comercio metropolitano cualquier supermercado Luvebrapa plaza cualquier es metropolitano este bueno la flor de Altamira la panadería es metropolitano mira entonces eso 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 cambia eso cambia el diagnóstico en buena parte y por lo tanto hay que yo estoy de acuerdo que se revise estamos en noviembre del 2021 estamos a vísperas ya prácticamente par de semanas a una una convocatoria electoral claro digamos nacional o sea son elecciones regionales pero no es que nada más se celebran aquí ¿cuál pudiéramos decir que son los retos del vecino y de las asociaciones de vecinos como digamos unidades de relación primaria frente a estas elecciones o sea han recibido a candidatos han recibido propuestas han recibido este digamos ofertas de que vamos a hacer esto o aquello ¿qué debería el ciudadano en estas pocas semanas que tiene para votar exigirle y ver y verificar para ejercer el voto más allá de las consideraciones del proceso electoral como tal en las condiciones venezolanas pero como como ciudadano como vecino o sea no lo estamos que el vecino no sea ciudadano pero el que lo vive y lo padece directamente bueno fíjense ustedes hace un par de días el alcalde el alcalde actual candidato a la reelección Gustavo Duque invitó a un a un grupo de dirigentes vecinales de Chacao para conversar un poco de cuáles son sus propuestas para para en caso de ser reelecto pues llevar a cabo en el próximo ejercicio en la próxima gestión bueno yo yo asistí a la invitación no no conocí en detalle cuáles eran los planes y indudablemente que hay muchas cosas que han quedado en 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 mora están en mora entre ellas pues yo no sé si ustedes recuerdan el el la plaza el inmigrante ahí en Chacao una excavación ahí se metieron todos los reales del mundo durante Ramón muchacho bueno Gustavo pareciera que que ya tiene los números y tiene como levantar esa 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 plaza etcétera y eso y eso que estaban presentes también los candidatos a concejal yo quisiera como vecino un compromiso antes de que se lleven a cabo las elecciones por supuesto un compromiso de que nosotros no debemos permitir que siga sucediendo nuestro nuestro problema urbanístico en en Chacao y por lo tanto dedicar la primera parte de esa gestión legislativa los primeros seis meses porque hay mucho trabajo realizado mucho trabajo realizado y aprobar proponernos los componentes de esa mesa el legislativo el ejecutivo y nosotros los vecinos aprobar esa esa materia esa esa ordenanza porque a partir de ese momento nosotros vamos entonces a tener muy claro eso esa esa zona ahí un poco oscura no que si la la zona comercial es a partir de la quinta traversal hacia el sur o de la sexta hacia el norte no tenemos por qué tener esas dudas me refiero también a la castellana no tenemos por qué tener nosotros esas dudas tenemos necesitamos instrumentos que nos puedan facilitar el trabajo que nos puedan este llevar adelante un desarrollo porque tampoco podemos pararnos y así no simplemente aquí van a haber puras casas nuestro nuestro querido amigo vecino del country ellos no quieren saber pedule ellos no quieren saber ellos quieren que hace tal cual está bueno esa es su decisión pero nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos me refiero al tamir y a la castellana ahora necesitamos reglas de juego actuales y nuevas y dinámicas y claras que estén plasmadas y claras y claras muy importantes esto tiene que ver con la lucha que tiene Roberto y yo se la he comprado de entender de ese paso de súbdito administrado de administrado a ciudadanos nosotros todavía tenemos esa manía que queremos ser administrados y tenemos que ser más ciudadanos más participativos mira es que no podemos también ver esto a la luz o sea ajenos al contexto general que estamos hablando ¿no? ¿cuál es la idea que tenemos de autoridad? ¿tú me mandas a mí o tú ejecutas lo que todos decidimos? o sea eso viene incluso por analizar profundamente cuál es la labor de los digamos de los poderes públicos pero también van los poderes públicos se justifican y es porque puedan atender a los ciudadanos es un tema interesante este punto que está hablando lleva a una posición bastante interesante de qué opinión sobre esto los vecinos por lo general los vecinos están en una posición casi antagónica con el poder ¿en qué sentido? son los que le exigen son los que le imponen son los que deberían decirle y a veces un dirigente vecinal pasa a ser sin dejar en su condición dirigente vecinal a partir de esa autoridad municipal lanzándose para alcalde lanzándose a concejal lanzándose a algún cargo específico pero partiendo de trampolín de dirigente vecinal que es válido pero sin dejarlo sin dejar esa posición de dirigente vecinal pretender es hacer una posición dentro del gobierno pero son naturalmente incompatibles es como si tú y yo somos amigos entonces estamos en un juego de béisbol uno contra el otro no o sea jugando como jugadores entonces cuando me toca a ti que tú llegas a batear entonces yo te picho bombita porque que hemos visto que cuando se organiza qué buen ejemplo qué buen ejemplo porque la naturaleza del juego es pana el pitcher tiene que tirarle para poncharlo y el otro para botarla si somos pana yo no te puedo poner bombita porque la naturaleza del juego es más los poderes es poder y contrapoder o sea el famoso check and balances entonces tú ves que se acompaña se lanza un alcalde y entonces una serie de compañeritos y amiguitos con la misma franelita a concejales no pana ustedes están en situaciones como el sube y baja yo no puedo o sea la naturaleza del juego no da a que la misma persona vaya es más aunque sea del mismo equipo tú no puedes acahuetearle las cosas lanzando la bombita y pero todavía se ve gente vecinal y con esa condición pretende ser alcalde o concejal qué opinas tú en cuanto a esa función dual fíjense ustedes fíjense ustedes que con esta con esta elección nosotros tenemos varios casos que han sido debatidos internamente por los vecinos a través de los chat con respecto a eso dirigentes vecinales o personas a lo mejor no son dirigentes vecinales porque una cosa es ocupar una posición dentro de una junta directiva de una asociación de vecinos y otra cosa es ser un dirigente vecinal dirigente vecinales es otra cosa maneja mucho más material que lo que puede ser un miembro de una junta directiva sin embargo la característica actual es que algunos miembros de junta directiva están optando por cargo en el en el consejo municipal en el poder legislativo yo les he dicho en privado y en público que este yo no veo yo yo veo esa dualidad incompatible absolutamente diametralmente opuesta nosotros al al nosotros nosotros la dirigencia vecinal y los miembros de la junta directiva al condicionar su posición de luchar y mantener la calidad de vida de sus vecinos condicionarla a lo que pueda un jefe bancada o un partido político que reúna la mayoría en cámara municipal etc condicionarla a lo que ellos decidan ya eso le resta posibilidad a la asociación de vecinos y mucho más al al miembro digamos al miembro de la junta directiva que prestó su nombre puso su nombre trató de de hacer una mejor digamos postularse pues para llegar al consejo municipal y le resta posibilidades hay muchos muchos que piensan que es una ventaja una ventaja para las asociaciones yo no le veo la ventaja se los confieso señores yo no le veo la ventaja que ocupen espacios dentro del municipio o bien sea el legislativo o bien sea el ejecutivo todo lo contrario yo creo que eso a nosotros nos resta y nos pone en unas condiciones poco deseables tú lo acabas de mencionar como si yo tengo una posición un norte una línea que un jefe bancada me diga no opines eso porque es contra la línea del partido no diga esto porque es contra la línea del partido o sea precisamente la idea de ser libre para poder exigir poder mantener una posición es que le estás haciendo un flaco favor al juego vamos a llamarlo juego democrático municipal porque a mí lo que me preocupa es que se ha convertido en los nuevos feudos o sea así yo estoy llamando a veces esto el nuevo caudillismo o nuevo caudillaje ¿no? porque entonces lo que estamos escogiendo son nuestros caudillos caudillos geográficos y temáticos además ¿no? entonces tú ves como el tema de servicios públicos se ve afectado el tema de calidad de vida se ve afectado el tema de ingresos el tema de comodidad porque en definitiva es más no lo hemos tratado pero el derecho a la ciudad como un derecho humano y el derecho a la ciudad el más directo que tú tienes es esa utilidad y esas formas de interactuar y es esencial la figura la estructura la apertura hacia la participación vecinal y el problema y me preocupa mucho Eduardo que tú hablas de lo complejo a lo mejor que es registrarse o sea vemos como hay tantas trabas y alcabalas para algo que debería ser sociedades de hecho sociedades de hecho ¿no crees tú? bueno el fíjate que tú estás tocando ese punto lo había tocado antes José Gregorio nosotros estamos recién nos dieron luz verde probablemente en dos semanas se puede afirmar el acta donde entregué yo ¿hace cuánto tiempo? bueno tiene dos años dando vuelta yo o sea yo sigo siendo legalmente representante legal de Tiaroaca y resulta que yo entregué en el febrero del 2019 peor todavía la mayoría de los vecinos decidieron hace dos años que la dirigencia es hecha entonces esa traba esa alcala que te ponen va en contra a los vecinos que decidieron y votaron y la alternancia la alternabilidad y todo entonces cuando yo llego y afirmo que estamos en un estado fallido porque claro aquí vemos también como es un sistema ya es más amplio como nos están afectando todos nuestros derechos van hasta lo más cercano cuando digo lo más cercano nosotros es la calle la intersección con la calle de atrás como una decisión registro de notarias tú sabes que ha sido mi fuerte como eso se ha digamos penetrado ya se nos meten en nuestra casa en nuestra cama en nuestra calle o sea es grave muy muy grave que tú no puedas registrar es más la libertad de asociación se ve vulnerada quizás por el tiempo iba a hacer una pregunta aprovechando quizás unos últimos minutos que nos pueden quedar ¿cómo se ha visto afectada esa noción de asociaciones de vecinos y actividad de vecinal frente a la imposición política que tú lo mencionaste al principio de los consejos comunales? bueno fíjate que nosotros logramos tener trabajar en conjunto en armonía con los con los consejos comunales había inclusive llegó un momento que estábamos solapados que uno no veía la diferencia porque inclusive nosotros le cedimos el parque caballito nosotros le cedimos oficina parte de oficina a los consejos comunales para que operaran hoy yo puedo decir con toda honestidad y responsabilidad que los consejos comunales de altamente castellana funcionan gracias al empeño y al impulso que le dio a Ruaca en su momento pero es que aquí estamos hablando de una situación quizá más homogénea pero cuando vamos un poquito más allá y conseguimos una heterogeneidad un poquito mayor entonces como los derechos de una imposición de uno frente a los intereses del otro puede no solamente solapar sino opacar absorber es que yo creo José Gregorio que nosotros fuimos hemos sido con los consejos comunales la relación con los consejos bueno hoy está digamos está medio en el congelador los consejos comunales porque la verdad es que en el caso nosotros me refiero en el caso nosotros me refiero en el caso de Altamilio Castellano a lo que dice lo que me llama la atención lo que dice también José Gregorio que tú vas a ver dependiendo de la realidad de cada cada comunidad para no hablarlo digamos a lo mejor Caracas es distinto que el interior pero digamos tenemos unas normas generales que pretenden aplicarse en el caso digamos mi opinión particular es que los consejos comunales son un caballo de Troya para poder minar y atravesar la sociedad civil es indudable que todo aquello que huele a comunal a social a popular lo que lleva es un caballo de Troya ideológico y eso es para diluir la importancia de la sociedad civil que su naturaleza es que sea espontánea que sea libre y que sea digamos frente y ni siquiera autónoma reaccionaria al poder porque el poder se le debe a la sociedad civil y no al revés entonces vemos y me preocupa mucho como a veces se habla volvemos hay una realidad que hay que interactuar pero señores ustedes ustedes todo lo que vuela a popular común todo eso es un caballo de Troya y yo creo que a veces ya los 20 años que pasamos es suficiente yo creo que no podemos seguir poniéndonos la misma cobija si queremos a lo mejor agarrar esto con la seriedad del caso lo que pasa es que ese soy yo ese soy yo y yo llegué hace tiempo me quité ciertos pruritos de decir las cosas porque ya a esta edad yo creo que no podemos estar escondiendo las cosas como son no sé si esas tensiones han llegado ustedes allí no pero pero bueno no es que es que es que el caso nuestro como dice donse Gregorio es atípico una relación este de hermandad hemos llevado aquello este humanamente una relación sin un sí ni un no una cosa excepcional sin embargo te repito los consejos comunales en nuestro caso han pasado ya como un segundo plano a pesar de que hay sectores en Venezuela donde lo tienen muy activo y muy dinámico y con muchas esperanzas de ese gobierno inclusive municipal y local claro es que esa es la intención yo no le veo otra mira Eduardo Eduardo yo no sé si esto es efecto de yo estoy yo estoy pelando perdón mira aquí se puede decir como en el en el word que dice cambiar todas las veces que dice Eduardo Enrique fe de rata donde dice Eduardo entiéndase Enrique mira que yo no sé si podemos hacer lo siguiente estos tempos digitales hacen que el tiempo pase más rápido no no dice que va a hablar 10 minutos y habla media hora o dos horas me gustaría Enrique tus llamados y reflexiones finales de la importancia de la de la vecindad de la asociación de vecinos de la incorporación de la participación y consejero o te puedo decir José Antonio también y me equivoco no yo creo que aquí deseamos la palabra para la conclusión no mira a Eduardo Eduardo Enrique dale Eduardo Enrique mira este bueno en primer lugar quiero agradecerle la oportunidad parece mentira nosotros los dirigentes vecinales tenemos muy pocas oportunidades de transmitir algunas ideas y discutir con gente de tanto nivel como son ustedes tan conocedoras de las diferentes materias que nos atañen a nosotros como vecinos y como asociaciones vecinos les quiero agradecer la oportunidad y bueno y siempre la orden por supuesto pero como reflexión final yo quisiera en primer lugar hacer un llamado a aquellas algo algo de actualidad nuestro si si me están escuchando alguno de los posibles candidatos nuestros miembros de juntas de vecinos de juntas directivas de asociaciones de vecinos locales y son postulados para el consejo municipal que seguramente se quedarán como autoridades municipales porque también ellos tienen escasez de gente no crean que nada más la escasez la tenemos nosotros ellos también la tienen y seguramente se quedarán ahí en alguna dirección yo quiero hacerles realmente un llamado yo creo que es un daño que se le hace en la asociación de civil la biblia dice inclusive uno no puede servir a dos patrones porque peleará con uno y amará el otro y ustedes saben con quien va a pelear y a quien va a amar gobierno gobierno y ellos tratan de imponerse bueno y hay personas que les gusta hacer autoridad pues es respetable entonces un llamado no es necesario causarle ese daño a las instituciones a las asociaciones de vecinos este tratando de condicionar la participación en esa dualidad yo no la veo posible no es sana ya nosotros tenemos caso emblemático chuli rosenthal un lujo de concejal que tuvimos era vicepresidente de Aruaca y chuli cuando lo postularon chuli agarró y lo primero que hizo fue renunciar a Aruaca era el próximo presidente de Aruaca y yo mira yo no quiero comprometer la institución y se dedicó y fue exitosísimo llegó a presidente del consejo municipal ahorita bueno está un poco retirado de toda actividad política pero excelente dirigente vecinal en su momento y después fue un excelente dirigente político tenemos también a Elizabeth Díaz de Bernola hoy en día presidente del consejo municipal directora de Aruaca y cuando a Elizabeth la postularon Elizabeth inmediatamente dijo señores yo no quiero comprometer a la institución entonces ese es el primer llamado que yo quiero hacer porque me mortifica muchísimo para ponerlo en algún término ese condicionamiento que se le quiere dar a las instituciones vecinales condicionado a lo que decían en otra parte entonces nosotros perdemos lo más sagrado que es la separación de poderes porque nosotros los vecinos somos un poder dentro de un municipio y el poder legislativo otra pata de la mesa y después está en la ejecutiva entonces o sea no condicionemos eso a nuestra participación por intereses políticos queremos dedicarnos a la política bueno dejemos la parte vecinal y démosle paso a la parte política y no pasa nada y seremos siendo amigos y punto y el otro y el otro mensaje que quiero dejar no nos dio tiempo de tocarlo es lo que está pasando en la asociación de Prado del Este la asociación de Prado del Este es un claro cambio de sonificación puntual pero que vino el ejecutivo y el propio alcalde estando Gonzalo Gonzalo Chifón y el padre de cáncer Gonzalo Colimodio y este servidor presente en esa asamblea Darwin González reconoció que se había equivocado haciendo ese cambio puntual de sonificación y todo lo que trajo como consecuencia y entonces a estas alturas no han derogado ese cambio de sonificación eso es grave eso no puede suceder entonces ahora ahora están demandando a la vicepresidenta en fin se está tornando un caso hasta penal tengo entendido no sé eso no debe suceder esas cosas tenemos que evitar y mucho más cuando la persona responsable reconoce públicamente en una asamblea de vecinos que se equivocó bueno mira Enrique este yo creo que pudiéramos hacer algo especial sobre eso date cuenta que no podemos dejarlo nada más con esa reflexión vamos a ver quién si tú conoces a alguien de Prado del Este que pueda compartir con nosotros esas esas informaciones o esos detalles que por supuesto uno es ajeno sería ideal es más siente libre de invitarlos viste ok bueno yo hago yo trato de hacer contacto y yo creo que es un tema importantísimo es actual es un tema que que puede traer consecuencias impensables porque cómo van a condenar a un vicepresidente de una asociación de vecinos condenarlos este por por defender un derecho que les asiste bueno y y si puedo hacerle el puente encantado la vida se lo hago por supuesto que sí perfecto bueno Enrique agradecido por haber aceptado la invitación bueno muchas gracias pues nuevamente estamos a la orden dale cuídate chao chao hasta luego gracias un placer chao